Un sinfín de grietas que gradualmente se han abierto en el piso de la Alameda Norte y muros que amenazan con colapsar, alertan a vecinos de la unidad habitacional Matlacoatl, en Azcapotzalco. A lo largo de unos 400 metros, sobre una parte de la pista de atletismo de ese pulmón verde del norte de la capital, una infinidad de baches y fisuras de hasta 40 centímetros de profundidad dificulta el paso de personas que acuden a ejercitarse. El problema ya de por sí considerable se extendió al complejo habitacional Matlacoatl, en donde los residentes exponen que a diario temen el colapso de sus patrimonios, principalmente los más aledaños al que consideran un riesgo de socavón. La señora Lourdes Morales, habitante de uno de los edificios próximos a las afectaciones, vive desde hace 21 años en la planta baja del inmueble y además de preocupación por perder su vivienda en una desgracia, comentó que pese a que ha habido acercamiento de distintas autoridades capitalinas, estas lo único que han hecho es apuntalar los muros del lado de la Alameda y reforzar la cimentación en las edificaciones que ya habían sido intervenidas en 2020, posterior al sismo del 19 de septiembre de 2017. La verdad que el temor está latente, los vecinos de arriba han visto cómo se está abriendo, el barandal ya está separado de las escaleras y creo que esto no va a quedar, no va a quedar porque viene una grieta desde la Alameda. Si estoy muy preocupada, yo no aceptaría otro préstamo, lo que yo aceptaría sería que nos reubicaran. En medio de un intenso ruido de maquinaria de la construcción, que surge de los sótanos de los edificios, en donde efectivamente personal de una constructora labora, mismos a los que el Universal tuvo acceso, la señora María de la Luz narró que de los 15 años que tiene viviendo en el lugar, nunca había tenido incertidumbre de sentir que puede perder su patrimonio. Pues sí, tenemos una situación en la que los edificios se están ladiendo, se están yendo algunos hacia atrás, ya hicieron una primera intervención, vinieron a reconstruirlos, pero la verdad es que nos dieron garantía. De hecho, decían que de 50 años y la verdad es que no, se volvieron a ladear los edificios y corren en peligro, pues estamos en riesgo. Vecinos y miembros de la administración de la unidad habitacional coincidieron en que las respuestas de las autoridades han sido lentas y las exhortaron a que les den solución viable, pues algunos creen que eventualmente la situación puede terminar en una desgracia. Es por ello que ven como una alternativa una reubicación. Entre tanto, los visitantes de la Alameda Norte que usan las inmediaciones para realizar actividades físicas, también se pronunciaron ante la situación en el lugar destinado para la recreación. Nos afecta porque al final de cuentas es un terreno irregular, lo que nos afecta al momento de correr, una mala pisada o algo, nos podemos provocar una lesión. Como pueden ver, no está como que muy bien adecuado en estos momentos. Y pues del otro lado está un desnivel bastante prominente y se hace un charco enorme donde a lo mejor el riesgo de que algún ciclista o algún corredor choquen en cualquier momento porque la distancia es muy reducida y pues creo que eso es como nos afecta esta parte de aquí de la Alameda que no está bien construida. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.